Así es, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, televidente de Olescoma, la televisión digital ubicados acá sobre el puente que se encuentra en el anillo periférico, aquí cerca del barco de la colonia satélite, donde una persona que se conducía a bordo de su motocicleta fue impactado por otro vehículo y él pues, según la información que hemos recabado, otro vehículo lo golpeó y vino a pegar a esta Frontier que se encuentra estacionada acá, ya están llegando miembros de tránsito, pero ya tenemos media hora de estar acá, no aparece ninguna ambulancia, el llamado pues a la Cruz Roja o al Cuerpo de Bomberos, al parecer esta persona presenta golpe en su columna y esto es muy delicado, no es así de subirlo a una paila y llevárselo al hospital, se mira que está pues quejándose del dolor y está consciente, está consciente, pero sí está delicado. Vamos aquí Carlitos, rapidito, tal vez conseguimos el nombre para que se dé cuenta la familia oficial, tiene el nombre el muchacho, ¿cómo se llama él? Ciro Mauricio, ¿ah? Ciro Mauricio, ¿y de qué trabaja? ¿dónde vive? Él no sé dónde trabaja realmente, él vive ahí en los altos del barque, bueno la familia entonces que se haga presente acá, o se va a hablar, ahorita le va a hablar a un amigo ahí a darle noticia. Ok, bueno gracias, esto es lo que está ocurriendo, bastante delicada la columna, el golpe fuerte que ha recibido este muchacho, que fue impactado por un vehículo y con su motocicleta fue a pegar al otro vehículo pick up, donde pues aquí está auxiliado por la policía, licenciado, este es mi reporte a esta hora con imágenes de Carlos Martínez, vuelvo con usted a Estudios Centrales.